No se deja meter aquí Puede que tenga solo una oportunidad para hacerlo Puede que sea Lo hice bien Lo hice bastante bien Vamos a venir por aquí Bien Ahora sí creo que podríamos accionar este botón Y pasaría algo Oh, Dios Estaba... Estaba... Complicadito Tocaba meterle una cantidad de cacumen Que no te haces a la idea Por aquí tenemos algo escondido No creo que sea el camino principal, la verdad No, efectivamente Si era algo escondido Muy bien Perfecto Un poquito de papel higiénico Para la gente que todavía cree que el COVID da diarrea Bueno Que era necesario comprar todo el papel higiénico que veían en la tierra Uh, listo Vámonos A ver Bastante bonito el lugar Vemos ahí una torre grandota Con un bombillo ¿Tendríamos que llegar hasta allá? ¿Será ese nuestro ojo de Sauron? Oye que tal vez Lo descubriremos en el siguiente capítulo Llevamos nomás como Cinco minutos de este ¿Viste que me cuelga? Ven aquí niño Te absorbo ¡Ah! Hay monitos Esos son monos, ¿cierto? Sí, esos son monos Y... Cuervos La cosa se torna Carandosa ¿Teníamos que entrar aquí? Ya no estoy seguro ¡Hot! ¡Ah! No teníamos que entrar aquí Hay que subir por esta zona Bueno, 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 bueno Tenemos ahí una tirolina A ver, pate gallina, socio Y ¡fu! ¡Para arriba! Listo Aquí hacemos la típica escena de Rapo y Furioso ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Perfecto! Muchas gracias, amigo mío ¡Bien! Dios Ya siento que me va a explotar El celelo Embolia provocada por Juego de The Little Nightmares 2 ¡Uuuh! Bien, compañerito Sigamos Sigamos, sigamos Por acá La notificadera La notificadera En esa inmondada De Instagram Averge Listo Llegamos a la cima ¿Tenemos allá todavía la torre? Del ojo inquisidor ¿No? Aquí también tienes que ayudarme Tu guapo ¿O no? Ah, no, no, no Voy a hacerlo yo solo Perfectamente A ver, aquí ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Va a esconderme aquí? No porque tenga miedo Para nada Por seguridad ¿Qué está pasando? Corre, 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 corre ¡Oh, anillo! Se empezaron Va de lugar Corre Ok, ok, esto tenía que pasar La linterna murió ¡Six! ¿Estás bien, amigo? ¿Puedes caminar? Sí, sí puede caminar Estamos agobiados por nuestro viaje El cuerpo pesa Los pies duelen Pero estamos juntos, Six Y podremos salir de esta ¿Cómo? No lo sé Perdimos la linterna, pero tú tranquilo Nos tenemos el uno al otro ¡Vamos para allá! Momento emocionante Emocional, diré Y ya ¡Jut! Perfecto ¡Wiii! A ver Quítate de ahí, Six Six ahora atraviesa paredes Oh, más ojos inquisidores Están intentando encender la linterna Pero se me olvidaba que La perdimos ¡Ven, Six! Te enseño como yo hacía antes en mi casa ¡Wiii! Saltíamos en la cama Bueno, el caso Más ojos inquisidores por acá Nada nuevo, la verdad No lo puedo agarrar Vámonos Otra vez el 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 Televisor este Vamos a ver si esta vez Si podemos llegar hasta Los inquisidores Estas partes son Innecesariamente complicadas ¿Es la tercera? Bien La El juego me Me alucina Voy a por ti Puerta de ojo inquisidor Todavía Six no me salva Puede que esta vez Alcance a tocar la perilla ¿Es la tercera? Samanta Samanta El 2 Valpar Él El ¿Qué tengo que hacer? Correr en principio, corre niño, corre, corre Debajo de la cama Donde nos escondemos de todos los mozos No, Six Fue consumido, Six Ese monstruo es la representación del exceso de medios Es el monstruo Definitivo Six, te salvaré Bueno, no lo creo Ese bicho está muy No, no lo creo ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de acontecer? ¿Qué acaba de pasar por Dios? ¿Me estoy moviendo loco? Dios Espectacular Maldita Mente Espectacular Veo que es el mejor juego De puzzle Aventura Que he jugado Terror incluso Es que no es un terror Chichi Es un terror Tensionante Es un terror aplastante Lo deja uno Me está dejando loco Otro poco Y creo que me va a explotar La cabeza Estoy pero Alucinando No entiendo Que es lo que está pasando Dios mío Ya no sé Queda hacer lo que estoy diciendo Y bueno que la intensidad De los puzzles Ahora va aumentando Vamos en el mundo digital Prácticamente ¿No? Bueno es lo que entiendo Me está explotando Me está explotando La cabeza Me está explotando La cabeza Me está Explotando La pinche Cabeza Me está explotando La verdad Luego que ya no tengo cabeza En mi cuerpo Es que ya Creo que lo voy a dejar aquí Tanto el directo Como el video Las huevas Estoy pero No puedo ni concentrarme Muchachos Así que nada Me está gustando Mucho el juego Estoy así De De Alucinado Porque está Increíble Así que nada Espero que les haya gustado Muy feliz yo De estar aquí Y nada Si les gustó Por favor comenten Denle me gusta Compártanlo Denle mucho amor Muchos besitos A mi video Y nada Se les quiero un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Muchachos También del directo Muchas gracias Por la compañía Demon Cuervo Mantigas Naoyi Un beso a todos Si me faltó uno Perdónenme Pero nada Espero que les haya gustado Verdad Y nos vemos Cuando nos veamos Chao pues No se diga más